Yo te pregunto en silencio Si vamos a parar Si continuamos nuestros derechos No puedo más disimular Que nuestro amor está perfecto Si aún no vamos porque dejas de luchar Porque ahora los errores Con cada día crecen más Porque nuestro amor se descompone Porque las promesas no se dan Porque si conoces mis defectos Es tan imposible de aceptar Porque a mi cariño no respondes Porque es preferible lamentar Que empezar a abrazarme con mil fuerzas Y que estoy escondida en tu verdad Dime si te irás Dime si no hay más Dime si no vale la pena Muchachas Y nos vamos hasta Jalisco Mi gente ¡Puede más! ¿Quién se la sabe? La van a cantar con nosotros Que se oye ahorita bien ¿A dónde iremos a parar? Si continuamos nuestros derechos No puedo más disimular Porque nuestro amor está perfecto Si aún no vamos porque dejas de luchar Porque ahora los errores Con cada día crecen más Porque nuestro amor se descompone Porque las promesas no se dan Porque si conoces mis defectos Es tan imposible de aceptar Porque a mi cariño no respondes Porque es preferible lamentar Que empezar a abrazarme con mil fuerzas Si que estoy escondida en tu verdad Dime si te irás Dime si no hay más Dime si no hay pena Luchar 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 Y a ver si se acuerdan de esa